3 5 5 6 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 7 13 14 14 14 14 15 15 16 16 Está por este lado de la antena Tengo hielos 50, le quité Otra escuadra, piso el de la derecha Fue muy tocado ese de la pared, pero reviente, reviente, reviente rápido No, no, siga ahí Al del bicho, reviente al del bicho ¿Cuántos eran ahí? Hay que avanzar, hay que avanzar No tengo nada Me vieron Paseo uno Con cuidado, con cuidado triple Paseo uno ahí, peguémonos más a la derecha Pegémonos más No mierda, weón Ahí viene el árbol Cuidado, cuidado, cuidado ¿Siguen ahí detrás de la antena? Sí, ahí están, ahí están Sí, sí, sí Caliento, caliento Me acerco No los veo Tire uno, tire uno Otro gano, me alentaron Me alentaron, me alentaron Sí Hay uno más derecha Hay uno a mi derecha Ay, pero la granada es que va dentro Qué mierda Baja el de derecha, baja el de derecha No me da punto de nada, weón No, ya esculto Baja el del vagón Otro gano Otro está en los hielo, ¿no? Menos 80 el de la marca, carna Se ayuda a romper Se va a romper Se va a romper Me gustan los dos de ahí, de arriba Lo remataron Se ha eliminado Se ha matado uno Hay una en la garita izquierda Triple E, no te dejas revelar de eso En la garita Quedan dos porque lo curaron ¿En dónde? Maricón, maricón déjame Se tiraron los del puente Va a avanzar un poquito Ah, dale, dale Pueda izquierda Que hay una escuadra Metida ahí dentro de la Los del puente Tiraron hacia la derecha Vamos a avanzar a este nivelcito, karma Tira el granal de garita, perro ¿Tienes? Le bajé cincuenta al de garita Le bajé cincuenta Lo bajé, lo bajé, lo bajé ¿Ahí son dos? Pero son más, son dos, son dos Dragon trainer, perro ¿Dónde están los de aquí? Muerto, muerto, muerto Piso uno acá Están al frente en el arsenal Tire dos, tres, tres, tres Piso dos acá Piso dos acá Granada, tira, granada Tira, granada Qué puto, me robaron la kill, loco Tiro otro Ahí cae a la derecha, karma A la verga, perro Pego un tiro triple ahí Triple, como triple, bro Uh, uh, rimando No, bro No, ni como los peguí, loco Qué puto Es casi imposible Ver mi organismo Llegando, llegando ¿Dónde? Allá frente Soporte, nomás Soporte, soporte Tiro Retrocede, que voy a llegar en carro No Dejo un peso a uno, mano ¿Vamos a llegar? Segunda Estaba avanzando, perro Estaba avanzando Les voy a dar la vuelta Rapidito, rapidito, rapidito Yo estoy detrás de ellos ¿Por qué parte están? ¿Por qué parte están? Comigo, uno a mi derecha Me voy a meter de frente Piso uno ¿Están en esos hielos de derecha? Sí, piso uno a los hielos de derecha 118 No, hay uno acá Ay, dos atrás Tres atrás, loco ¿Qué vas a buscar más o menos tres? 90, acá no ¿Tienes tu cuadra? No muere, weón Estoy buggeado, man No, pero No, pero No, pero Me caí buggeado, weón ¿Qué vas a buscar? No, no, pégate, pégate, caro No, loco No, pero no tengo paredes Qué mierda, weón No, estaba en el derecha, loco No, no tenía paredes Cállala acá, karma No, a ver si tengan monedas Las monedas, karma Corre, se envergiza Ahí viene el verga Ahí está, salí para la ventana Reláce Se tiró el de reláce Reláce Vamos a llegar a los dos envergiza Ya me contó el tío, perro Y ese verga va a curar Cáese Tengo mi alto, tengo mi alto El volumen de disc, weón Viene otra, Kano No escuché, no escuché de dónde venía ese perro Es que tenía muy alto el volumen de Discord, loco Siento que iba a salir por izquierda Ya, ya le subí, weón Lo tiene, lo tiene Kano, lo tiene Kano ¿Lo tienes abajo, Kano? Sí No, por acá Yo tenía monedas, ese wey debe haber curado Buena Ya curó uno, ese wey curó Pila, pilas, pilas, pilas Y revivió ahí Que caigan ahí cerca Con Erick, con Erick Va cayendo uno Tiene otro para meter otra vez Otras cuadras, perro Vete Kano Revive al que puedas y vete a la mierda Mira si había monedas todavía por ahí, wey Si no, si no vete por toda izquierda No vete a la mierda Jotamadre Me cogieron durísimo wey Oh, allá hay gente, allá hay gente Me olvidé que aquí no se puede copiar Al menos que estés en la compu Tiene otro en la caseta Voy a tirar Quiero pelear corto Entonces en cuanto le metió uno Ah, es otro Ok, hicimos otro Sí Fiz otro Esperamos a la verga, ¿dónde está la carroña ahí? Que su puta madre Está el ultimo Vamos a subir ahí esa cosa Ay, perro Cuidado Te lo vamos a dejar Te lo vamos a dejar Muchachones Sacar 4 para 4, a quien la van a dejar Yo creo que hay imán Oh mami Esto es juego Ya está, Pud Ya está, Pud